¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un tutorial más Esta vez nos vamos a aprender el guapango, el merequetengue de los pajaritos Es con el grupo Invencible de Aguascalientes O también está la versión de los compas del Rafa Es el mismo tono, es la misma versión, solamente le cambian unas cuantas figuras Pero al fin de cuentas son muy similares Me parece que está en el tono de Fa sostenido menor Vamos a utilizar Fa, Do y Sol sostenido Esta es su escala Y por defecto tenemos que utilizar la alteración de Mi sostenido O que vendría siendo Fa natural Y bueno, antes de comenzar con este video No olviden suscribirse, activar las notificaciones Y ya saben que la caja de comentarios siempre va a estar abierta Para sugerencias de nuevos tutoriales También estoy ya en Tik Tok Ahí me pueden ir a seguir Soy un poquito más constante con el contenido en Tik Tok Y bueno, comenzamos con este tutorial Inicia de Do sostenido Y va a ser Do Fa La 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 Fa Sol Fa Esa frase se repite cuatro veces La siguiente es Do Fa Do Si Si La Fa Do Si La Do Fa Do Si Si La Fa Do Si La Después es Do Fa Do Mi Mi Sol Mi Fa Después es Do Fa Do Mi Mi Sol Mi Fa Se vuelve a repetir todo hasta esa parte No sé si la fe después es otra vez mi papá sol sol la mi fa 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 y es toda la melodía se repite tres veces obviamente después de eso va el solo de bajo quinto y para el final terminamos de la misma manera solamente se agrega un adorno más mi fa fa do la fa la do re si sol si sol fa 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 y bueno así es como finalizamos un vídeo más no olviden seguirse suscribiendo compartir mi contenido ya saben siguen mi tiktok y bueno nos vemos en otro vídeo